Bueno, las personas que se van incorporando, esperamos un par de minutos para que estemos más. Gracias. 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 Bueno, pues, si os parece, vamos empezando ya. Buenas tardes, buenos días a todas y todos, depende de donde nos escuchen. Bien, bienvenidas a la tercera y última sesión del ciclo llamado 20 años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Para aquellas personas que no siguieron las otras dos sesiones, comentarles que este ciclo surgió con la inquietud de ir más allá de los análisis y poder tejer reflexiones que apunten a los retos todavía pendientes, pero sobre todo para visibilizar los caminos que existen para gestionarlos. Entonces, por ello sumamos esfuerzos diferentes organizaciones, tanto WILF España, Alianza por la Solidaridad, CEPAC, Escuela de la Cultura de Pau, Universidad de Málaga, Fundación SIP, Centro de Alas y SIP. Entonces, si bien en esta sesión en concreto abordaremos la noción de seguridad de la Agenda, en las sesiones anteriores reflexionábamos sobre otras cuestiones que se interconectan con la seguridad. Por un lado, nos preguntábamos en qué grado la Agenda en sí ha supuesto una transformación de las estructuras tradicionales, teniendo en cuenta la dinámica del Consejo de Seguridad y el despliegue de las 10 resoluciones. Y en la segunda sesión hablamos sobre la participación de las mujeres, de hasta qué punto se ha redirigido el verlas no solo como víctimas de un impacto diferencial de las violencias, sino como agentes de cambio, pero con una inclusión real de los procesos de paz. Comentarles que estas dos sesiones fueron grabarlas, tanto en español como en inglés, y las pueden recuperar en nuestros canales de YouTube. Entonces, antes de presentar a estas tres grandes mujeres, de las que he aprendido, aprendo y muy probablemente seguiré aprendiendo, quería informar a todo el público que nos acompaña hoy de algunas cuestiones técnicas. Por un lado, esta sesión se está grabando y posteriormente se difundirá también por nuestras redes sociales, como os comentaba. Se retransmitirá tanto en el idioma original, en español, como en inglés. Entonces, tan solo deben hacer clic en el icono de la bola del mundo, donde pone interpretación, y ahí seleccionar el idioma preferente. También recordarles que a lo largo de la sesión pueden hacer llegar los comentarios, inquietudes y preguntas por el chat. Y al final de la sesión tendremos un pequeño espacio para compartirlas. Y aquí tienen los hashtags para ir haciendo seguimiento y publicidad de esta sesión. Bueno, entonces, como les decía, en este último webinar hablaremos sobre qué tensiones presenta hoy en día la seguridad y si hay un nido posible y probable para repensar las políticas actuales. Hoy en día las amenazas y los retos globales a la seguridad y a la inseguridad son numerosos y muy diversos y no siempre se despiegan en contextos de guerra en su sentido más normativo. Entonces, a pesar de que la agenda supuso y supone una gran oportunidad y se han logrado numerosos avances, la necesidad de una aproximación nueva a la seguridad ha quedado relegada a un segundo plano, reforzándose su concepción más clásica, armada y militarizada. En esta sesión reflexionaremos sobre el porqué de esta dinámica. Hoy tengo el honor de orientar esta conversación entre estas tres compañeras. Por un lado tenemos a Carmen Magallón y, bueno, es difícil describir rápidamente los logros y la trayectoria de Carmen, así que me disculpo de antemano por resumirla. Ella es presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, cofundadora del Seminario Interdescriptural de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza y presidenta de honor de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, UIF España. En sus temas de trabajo son diversos, pero sobre todo se ha centrado en la historia de las mujeres en la ciencia, la contribución y protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. También comentarles que su último libro publicado fue este 8 de marzo de 2020, junto con Sandra Blasco, titulado Feministas por la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, en América Latina y España, de la editorial Icaria. También quería aprovechar esta ocasión para felicitarte, Carmen, por el premio que has recibido hoy mismo por la Federación Aragonesa de Solidaridad, por su larga trayectoria ligada al pacifismo, al feminismo y a la promoción de la ciencia, el conocimiento general desde la perspectiva de género. También hoy tenemos el placer de contar con Nora Mirallas, ella es periodista especializada en análisis internacional e investigadora en género, militarismo, seguridad y derechos humanos, en la Centrada Estudis, Parla Pau, Dalas, en el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo y en Shock Monitor. Es socia de la Cooperativa Investigación e Intervención Feminista Súder Ginza y también forma parte de WIF, España. Nuestra tercera panelista es Ana Velasco y hoy en particular nos acompaña desde Brighton. Ella, como analista de seguridad feminista, actualmente es investigadora de la ONG Mexicana Observatorio Nacional Ciudadano enfocada en seguridad y justicia. Y es también investigadora y miembro de la ONG estadounidense Women in International Security. También trasladarte la enhorabuena porque recientemente fuiste ganadora del concurso internacional de ensayos sobre la 1325. Y nada, después de esta introducción, comentarles que ahora tendremos una hora más o menos de diálogo y media horita para responder las preguntas del público, planteadas, como decía, por el chat del Zoom. No me extiendo más. Haremos una primera ronda de intervenciones, si os parece, más centrada en analizar las limitaciones de la noción de seguridad para luego centrarnos en las ventanas de oportunidad. Entonces, Carmen, te planteo, si analizamos la resolución 1325 en estos 20 años, por un lado, ¿nos podrías describir cómo se despliega la combinación de paz y seguridad? Y, de hecho, tú hablabas que podría existir un riesgo de existir la paz por la seguridad. Entonces, si nos puedes desarrollar un poco esta idea. Bueno, buenas tardes en primer lugar y gracias, Sandra, por esta presentación. Gracias también a Laura Alonso, presidenta de WIF y a Elena Cunceiro. Y estoy encantada de estar con Nora y con Ana. Yo voy a poner una presentación. Entonces, vamos a ver si me funciona. Y, como podéis ver en la presentación, se llama Resistiendo a la securitización. Entonces, 20 años de la resolución 1325. Yo creo que voy a aprender mucho de mis compañeras porque van a hablar de seguridad. Yo voy a hablar de algunas cosas, no sé. Vamos a ver. Voy en primer lugar a celebrar estos 20 años de la resolución 1325. Desde la experiencia propia. Porque yo creo que estamos en una celebración. Son 20 años. Entonces, yo, pues, ¿qué puedo aportar? Puedo aportar... No tengo acceso a la palabra a partir de lo que carezco, sino de mi propia experiencia. Y desde esta experiencia propia tengo que declarar que he tenido una relación amorosa con la resolución 1325. Desde hace 20 años. Y esta relación está llena de momentos y de mujeres organizadas por la paz. Entonces, voy a tratar en estas preguntas de la seguridad y paz, como me han encargado, pero también de ver si hay otros posibles contextos en los que se pueda aplicar la resolución 1325. De hecho, se está aplicando ya. Bueno, entonces, en este recorrido amoroso yo tengo que volver y recordar porque no podemos construir hacia adelante si no sabemos de dónde venimos y las raíces. Y las raíces son inmensas, pero yo puedo hablar de la propia experiencia. Algunos momentos. Primer seminario en la Fundación SIP, en Zaragoza 2007. Ahí estáis todas, muchas de las que estaréis viendo. Está Carmen Sacristán, está Elena Grau, Isabel Rivera, está Manuela Mesa, está María Villellas, está Irene Comins. Nos reunimos todas para empezar a reflexionar sobre esta resolución. Para mí, los primeros años fueron de entusiasmo por esta herramienta que teníamos en nuestras manos. y una emoción que venía desde Pekín a Nueva York y han sido muchas publicaciones, artículos, libros, seminarios, encuentros, los planes nacionales, pero quisiera resaltar el Plan de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad de la Cooperación Española, que se hizo, hicimos en el 2009, la presentación del libro 1325, el taller regional de Centroamérica sobre la resolución 1325, y sobre todo está lleno de rostros y de relaciones. Y quiero resaltar esas relaciones. La embajadora Silvia Escobar, con la que intercambié correspondencia, porque ella fue la primera en hablar en Naciones Unidas en 2006 por parte de España en la Misión Especial sobre Derechos Humanos. Ángela Salazar, comisionada, Comisión de la Verdad de Colombia, con la que hablamos de la 1325 en apartado, que ahora ha fallecido por coronavirus. El embajador Anguarul Chokduri, de Bangladesh, con el que nos encontramos en la UNESCO en 2008, uno de los impulsores de la resolución. Pero también, y aquí no se ven, pero estas son del INPAL Colombia, Caterin y Diana, Caterin Ronderos, Diana Salcedo, pero Edufari de apartado, una bananera, Marina Gallego de la Ruta Pacífica, las hermanas Sánchez de la Casa de la Mujer. Es decir, todos son relaciones que hemos construido en torno a la 1325. Y para acabar con este recorrido, que es un recorrido amoroso y que nos dio fuerzas en los primeros años, pues tenemos la Cumbre de Mujeres y Paz en Bogotá. Y quiero señalarles esta mujer, Miriam Coronel Ferrer, que está conmigo en la Cumbre, que es la única, la primera que firmó en representación de un gobierno, un acuerdo de paz, el acuerdo del gobierno de Filipinas con el Frente de Liberación Moro Islámico en 2014. Hay aquí más mujeres, está María Eugenia Blandón, de la diáspora colombiana, que vive en Barcelona, está Morena Herrera, está María Emilia Salamanca, en fin, y para terminar, creía que terminaba, pero es este, el taller regional del Salvador, en 2015, donde los países de toda la zona centroamericana se reunieron, nos reunimos para hablar de la 1325. Hay tanta riqueza de la 1325 que no podemos olvidar que está ahí, que esos son caminos recorridos y que sobre esto tenemos que construir. Bien, como no quiero utilizar más tiempo y cuando sea, pido a Sandra que me avise. Seguridad y paz interrelacionadas, sí, pero, pero, yo siempre he dicho que no podemos sustituir la paz por la seguridad. Están, sí, solapadas, pero son distintas. En eso no estoy de acuerdo contigo, Sandra, aunque estoy de acuerdo en que están muy relacionadas. Porque sigo pensando que la paz es expansiva, la paz no tiene miedo, la paz es relacional y la seguridad es protección frente a amenazas. Es una protección, pero bueno, se puede construir y yo confío en que la seguridad llamada feminista, para mí la seguridad es una cuestión universal, pero feminista le añade un adjetivo, igual que la paz, la paz es un bien universal, si ponemos feminista es como si decimos paz imperfecta o paz con la naturaleza o paz, son adjetivos. Bien, paz desde la perspectiva feminista, seguridad desde la perspectiva feminista. Como me encargaste que mirara qué se decía de la seguridad en la serie de resoluciones, pues puedo decir que en las primeras resoluciones, primero, hay que decir que es una resolución del Consejo de Seguridad, o sea, no es del Consejo de Paz y Seguridad, es de seguridad, aunque siempre las declaraciones hablan de mujeres, paz y seguridad. Pero el lenguaje y cómo se utiliza seguridad habla de personal de seguridad, sector de seguridad, reformas del sector seguridad, aluden todas a un concepto de seguridad que sabemos que es un concepto armado, un concepto que está ahí. Y eso no quita para que se pueda reconstruir y orientar hacia otro tipo de seguridad, pero que sepamos qué es esto. Solamente en 2015, en 2015, en la resolución 2242, hay un cambio y ahí sí se alude a otro tipo de seguridad y se alude en concreto a un tipo de violencia que ya se escapa de los contextos de guerra y que es el extremismo violento. El extremismo violento hace referencia a un tipo que está relacionado con el terrorismo pero nunca dice que sea terrorismo sino que puede desembocar en terrorismo. Pensemos que en 2015 el Reino Unido y España presentan esta resolución. Ambos países habían tenido ataques terroristas a la población y realmente empiezan a haber una capacidad de las resoluciones para que también se tengan en cuenta estas violencias. para mí el extremismo violento o el terrorismo que es otra cosa son violencias y por tanto la paz no es la ausencia de guerra es la ausencia de violencia. Pues bien en la 242 solo voy a decir un poquito dice insta a los estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas que aseguren la participación y el liderazgo de las mujeres y las organizaciones de mujeres en la elaboración de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento que puede desembocar en terrorismo incluso combatiendo la incitación a cometer actos terroristas creando contraargumentos etcétera etcétera es una invitación a entrar en estos temas. Bien desde perspectivas feministas se ha trabajado sobre esto y entonces se dice erradicar la violencia extrema es trabajar por la paz y se ha elaborado una estrategia que es la estrategia PIP paz resiliencia igualdad y pluralismo yo no sé si con esto cubro mis ocho minutos o cuando me digas lo dejamos aquí Carmen en esta primera ronda yo creo que nos sitúa bastante en una segunda entramos de acuerdo perfecto pues agradecerte también este recorrido este homenaje que has hecho a los 20 años también creo que has resumido perfectamente un poco el sentimiento ambivalente con la agenda tras estos 20 años que es también la reflexión creo que compartida que hemos podido concluir en estas dos sesiones y seguramente en esta tercera también agradecerte el desacuerdo quiero decir que yo creo que también es todo desde donde se pone el punto de mira desde el ISIP cuando decimos que apostamos por una seguridad feminista lo decimos en el sentido que creemos que no puede haber una construcción de paz real sin repensar las estructuras de seguridad dominante acabando con los procesos de militarización y securitación de los conflictos y que por ello se requieren de políticas de seguridad radicalmente diferentes pero también es cierto que dentro del feminismo hay mucha reticencia depende qué sector al concepto propio de seguridad considerando que seguridad feminista sería de por sí una contradicción entonces bueno es todo creo que un universo de debate y agradecerte pues siempre tus buenas y excelentes reflexiones entonces nada Nora yo ahora pensaba ¿crees que tras estos 20 años de su aprobación de la agenda ha provocado un cambio de paradigma sobre cómo se entiende y aborda la seguridad? en esencia no o sea más bien el contexto de securitización yo diría ha cambiado un poco el devenir de las resoluciones y de la agenda de mujeres paz y seguridad sí me gustaría empezar aparte de dándolas gracias diciendo que es verdad como dice Carmen que la resolución la 325 plantea la paz y la seguridad como dos cosas absolutamente diferenciadas o mayormente diferenciadas a pesar de que los enfoques amplios o más amplios de los dos conceptos al final los vinculan íntimamente porque es verdad que al final el ir a la estructura y acabar con todas las fuentes de violencia es algo que se propone en esos enfoques más amplios de los dos conceptos pero sí pienso que es interesante abordar la seguridad como valor porque no solo tiene una dimensión objetiva que relaciona pues eso con esas dinámicas de violencia que nos afectan en la integridad física y psíquica también tiene una dimensión muy basada en la percepción y entonces igual no hay que no es tanto reapropiarse del término como desnudarlo y al final no dejamos de ser autoconscientes de nuestra fragilidad y la gente se preocupa le preocupa la seguridad en un mundo muy individualista donde las certezas cada vez son más inestables donde incluso en los países ricos nos sentimos cada vez más desamparados y desamparadas a pesar de tener un montón de mecanismos de seguridad objetiva porque las desigualdades pues no dejan de aumentar a todos los niveles y que igual atender a esa dimensión más perceptiva promoviendo otras visiones sobre la seguridad que se basen mucho pues en esa apuesta al final feminista por crear y fortalecer redes de cuidado por acompañarnos unas a otras y donde podamos ser vulnerables en compañía porque al final la seguridad es eso no vamos a dejar de ser frágiles pero podemos acompañarnos en esa fragilidad pues igual puede ser interesante para cambiar también algunas conciencias y en cuanto a la 1325 pues es evidente como ha dicho Carmen que fue un enorme logro y un reconocimiento tanto a los derechos de las mujeres a la necesidad y la urgencia de su participación política en todas las esferas también en la resolución de conflictos y el reconocimiento a las vulneraciones específicas de derechos que estábamos sufriendo las mujeres en los conflictos además de eso y de ser el único instrumento normativo internacional que construye un imaginario de la feminidad y de los roles de las mujeres bastante complejo porque hay instrumentos que son bastante esencialistas en este sentido pues es un logro importante se logra elevar a alta política pues preocupaciones que se expresan durante décadas por parte de las feministas en el ámbito internacional pero pero eso supone también como decía también Karen pues una securitización es decir el abordaje de esas cuestiones desde un ámbito que no sólo nos es ajeno sino que incluso no a menudo pues va con nuestros propios contra nuestros propios intereses u objetivos como es el ámbito de la seguridad tal y como se entiende de forma hegemónica en los organismos digamos que la despliega como decía Cynthia Cockburn pues luchamos desde el feminismo pacifista con una cantidad ingente de contradicciones que nos genera el despliegue de la resolución porque sus limitaciones son cada vez más evidentes sobre todo eso el hecho de que los agentes que implementan la agenda de mujeres paz y seguridad pues no dejan de ser patriarcales y machistas y no dejan de desplegarla bajo este enfoque y en este caso además hay instituciones internacionales encargadas de proveer la seguridad desafortunadamente por ejemplo la OTAN que han adoptado muy apasionadamente y muy alegremente la defensa de esta agenda al final pues para llevar a cabo políticas y acciones que generan precisamente lo contrario de lo que se pretendía conseguir es verdad que la resolución pues al final fue aprobada en un momento en el que las políticas o las visiones sobre seguridad pues comienzan a virar hacia postulados muy tradicionales 2000, 2001, 2002 muy militaristas y que refuerzan de forma muy estricta esa división sexual de roles en la seguridad donde los hombres y el Estado son los protectores y las mujeres son las víctimas a proteger es decir que el contexto tampoco le ha sido favorable a la resolución y que igual se ha generado pues es una visión a veces muy instrumentalista o muy reduccionista del género de la violencia de la paz de la seguridad que ha podido tener pues impactos que no eran los que se deseaban y que también pues se reflejan en las resoluciones posteriores a la 1325 donde hay una tensión muy clara entre protección y participación entre victimización y agencia que se acaba igual decantando totalmente hacia fortalecer estas lógicas muy estereotípicas sobre cuáles son nuestras experiencias y necesidades por ejemplo en el caso de abordar el conflicto armado y dentro de esto pues la violencia sexual eso ya nos da prácticamente las resoluciones posteriores versan sobre la violencia sexual y eso también nos da muchas pistas sobre desde dónde se ha construido en términos de seguridad y inseguridad esos imaginarios sobre las mujeres las violencias que nos atraviesan las inseguridades que es verdad que responde a una urgencia de abordar situaciones de vulneraciones muy graves de los derechos humanos de las mujeres que se han dado históricamente en los conflictos violaciones matrimonios forzados esclavitud sexual esterilizaciones etcétera pero que también desatienden otro tipo de violencias que pueden ser muy graves y muy disruptivas y muy permanentes en el caso de las mujeres en conflicto y que por otra parte también escapa de la realidad de la violencia porque la isla de su contexto ya no solo de la violencia contra las mujeres sino de las violencias en general porque la isla de su estructura es decir de ese hilo que une las violencias cotidianas que sufren las mujeres y otras identidades no normativas y por qué no decirlo también masculinidades que escapan de la norma esas violencias que sufren de forma cotidiana con las violencias que se sufren en conflicto y que no dejan de hacer una amplificación de las violencias estructurales que ya existían antes no se aborda no hay criterios no hay instrumentos que se puedan aplicar de forma factible a la seguridad en contextos que no son de conflicto armado sino de conflicto social contra los cuerpos de las mujeres es verdad que la última resolución como dice Carmen escapa un poco de esa lógica pero no escapa de la lógica de securitización sí que escapa más de la lógica de conflicto armado pero no deja de entrar también en esa dinámica incluso cuando el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa fenómenos globales muy graves como el feminicidio o el armamentismo el comercio de armas y la proliferación de armas pequeñas que también implican dinámicas de violencia muy graves y de forma globalizada aunque no se den estrictamente en situaciones de conflicto armado aunque pueden estar relacionados con este tipo también de situaciones además el foco de la agenda no solo digamos en estos 20 años ha tendido a abordar estas situaciones mucho más complejas de violencia contra las mujeres sino que más bien ha virado hacia lo contrario hacia una militarización y una securitización de la agenda de Mujer, Espacio y Seguridad que no ha dejado de seguir la dinámica global pues gran parte de las acciones de los planes de acción nacional han estado relacionadas con la defensa basadas un poco en este chantaje discursivo que nos encontramos también no sé si María está hoy escuchándonos estuvimos en Madrid y había presencia de altos mandos del ejército español y nos decían es que claro es imposible desplegar la 1325 si no hay previamente una situación de seguridad porque la seguridad es la condición previa para la libertad y para el ejercicio de los derechos es una especie de chantaje discursivo porque la implementación de la agenda de Mujer, Espacio y Seguridad no digamos que hace imposible la libertad con las vulneraciones de derechos o la visión militarista de la seguridad que refuerza precisamente esas dinámicas de violencia además de estereotipos de género que no dejan de ser instrumentales a esa situación y que se ceban no solo con las mujeres como decía también con masculinidades disidentes etcétera que son también enormemente violentadas por ese militarismo entonces se pasa de un foco excesivo de las mujeres en su papel de víctimas de violencia sexual a atender esa llamada de incorporación de las mujeres pero quizás no tanto en procesos de paz donde 20 años después y nos lo dirían varias compañeras de WILF que han publicado muy extensamente sobre este tema 20 años después las mujeres siguen siendo excluidas sistemáticamente excepto en casos muy concretos de los procesos de paz y las conversaciones las últimas Yemen Libia etcétera excluidas sino también es decir que no atender a ese llamado de ser incluidas en esto sino en el ámbito de la seguridad y además en instituciones como la OTA o los departamentos de seguridad e inteligencia y defensa de los estados que representan una visión de la seguridad absolutamente tradicional y que a su vez otra vez generan situaciones de una mayor inseguridad o sea hemos pasado de ser víctimas de violencia sexual estar todo este tiempo reclamando que hay que la agencia queremos ser protagonistas queremos el eje de la participación mucho más fortalecido a incluirnos en aparatos de seguridad que no son totalmente ajenos porque al final las dinámicas que defienden escapan totalmente de los objetivos de la agenda de mujeres paz y seguridad y uno de los más claros ejemplos es la cuestión del extremismo violento que no me voy a extender porque Carmen seguro que lo va a explicar mucho más extensamente y súper bien después pero que no deja de instrumentalizar nuestra capacidad de agencia al servicio de una agenda que no nos es propia que es la agenda securitizadora de los estados lo dejo aquí porque me voy a pasar mucho tiempo si no muchas gracias no ahora no es que precisamente es lo que comentaba yo creo que podríamos estirar de cada uno de los hilos durante horas pero agradezco mucho como has hecho diversas pinceladas en relación a las limitaciones que yo creo que son esenciales por un lado la importancia también de atender la dimensión perceptiva más subjetiva de la seguridad que siempre queda como muy al margen también la paradoja de que en nombre de la seguridad se despliegan pues estrategias que precisamente atienden contra ella en su sentido más de valor más esencial en relación también al chantaje discursivo que precisamente pues limita este potencial transformador y el foco excesivo que se hizo también como víctimas y esta falsa inclusión de las mujeres en estructuras esencialmente ya discriminadoras y que no cuentan realmente con una participación totalmente inclusiva y si existe espacio para esta participación es como anecdótica como un anexo a ver qué dicen las mujeres y no incluidas realmente en un proceso de participación inclusiva pues ligándolo también a esto ya también lo ha comentado por encima Nora Ana te quería preguntar pues el concepto de seguridad imperante que comentábamos tanto a nivel multilateral de organizaciones como social de base qué realidades está dejando fuera de su alcance y qué dinámicas entonces perpetúa muchas gracias Sandra por la la pregunta y bueno buenas tardes a todos buenos días para los que nos acompañan en otras latitudes estoy muy emocionada de participar en este en este webinar en la serie de webinars que cierran esta tarde y bueno es un honor compartir el panel con Carmen y Nora y agradezco muchísimo la invitación al equipo del ICIP y a Wealth España por supuesto de antemano quisiera nada más avisar que espero que no suceda pero quizás haya algunos pequeños puede suceder que se interrumpa mi conexión en momentitos que se congele la imagen no estoy en un lugar en el que estamos en el segundo confinamiento y de pronto el internet es un recurso muy recurrido y en una casa de estudiantes a veces puede que pase espero que no pero disculpas de antemano solo un poco de paciencia bueno con respecto a la pregunta el concepto de seguridad imperante que realidades deja fuera de su alcance y que dinámicas perpetúa como bien señalaron las ponentes que están acompañando esta tarde Carmen y Nora especialmente Nora en su recién intervención la 1325 nace de alguna manera como un proyecto que camina dos rutas en mi perspectiva una es la que se traza desde los alcances y limitaciones que tiene como un producto legal del organismo del consejo de seguridad cuya responsabilidad es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la otra es la la búsqueda de la paz internacional la perspectiva feminista que empujaron las activistas que estuvieron detrás todo el trabajo arduo y muy largo para que la resolución cobrara vida hace 20 años entonces me parece que la primera lectura el primer camino si está muy enmarcado en estos objetivos del consejo de seguridad que como bien se señaló es un órgano es el más poderoso del sistema de naciones unidas es el más estatista es de pronto muy militarista muy androcéntrico y es el menos democrático entonces hay una tensión inherente en la resolución que claro con el paso de los años y a la hora de implementarla se ha ido salvando si no y se ha intentado corregir con las nuevas resoluciones sin embargo la pregunta que me hace Sandra sobre ahora qué es lo que tenemos enfrente cuál es el concepto de seguridad que sigue imperando y me parece que esta visión aún la primera la que privilegia lo que el consejo de seguridad está buscando aún impera al menos en los discursos hegemónicos sobre seguridad digamos de forma general y desafortunadamente también en áreas de implementación de la misma agenda entonces me parece que en un primer momento una tendencia muy preocupante que estamos enfrentando para implementar la agenda es el regreso de líderes autoritarios líderes autoritarios que son sobre todo en los últimos cinco años o que se están quedando en el poder que son xenófobos que son misóginos que son racistas y que además están en diferentes países que no están reconociendo esta división entre norte global y sur global porque los encontramos en todos lados y me parece que también se está traduciendo en que en algunos círculos académicos y políticos especialmente en el norte global hay un regreso de lenguaje sobre esta competencia entre grandes potencias militares y el caso clarísimo ha sido bueno el presidente Trump hablando otra vez sobre un conflicto sobre estas armas nucleares más pequeñas con Rusia la guerra comercial con China y vaya simplemente poner atención a las grandes conferencias de seguridad por ejemplo la de Munich en febrero de este año en el que el discurso era estar el presidente de Francia y el ministro de exterior el chino hablando sobre el colapso de occidente o no cuando había un panel de hecho feminista en la propia conferencia y de verdad uno veía los comentarios y los análisis y parecía que eran eventos completamente distintos entonces y claro esto está relacionado por otro lado me parece que en temas de implementación si la seguridad se sigue entendiendo como una amenaza externa que me parece que es lo que es el discurso emperante todavía eso quiere decir que es algo que es allá afuera y entonces se perpetúan ciertas dinámicas de poder norte-sur y entonces el concepto de seguridad es aún determinado por los estados y es androcentrista entonces lo que me parece muy preocupante es que si el estado sigue siendo el 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 determinador del concepto de seguridad es muy difícil que reconozca que es en sí una estructura que amenaza la seguridad de muchas mujeres que es lo que explicaba creo que un poco Nora con el dominio o la 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 supremacía de la implementación de la agenda con instituciones militares o policiales o de inteligencia entonces cómo se refleja esto en la agenda hay varios análisis que hacen que están tratando de entender cómo funcionan estas jerarquías raciales globales entre ellos por ejemplo uno que se publicó hace muy poco por Tony Hastrup y Jamie Hagen que consideran y revisaron los planes de acción nacional y lo que encontraron es que se sigue considerando que sólo ciertos tipos de mujeres requieren la intervención de las misiones de operación de paz y que invariablemente estas mujeres residen en contextos del sur global entonces esto implica que las mujeres en situación de inseguridad de acuerdo a estos países pues no se encuentran dentro de sus fronteras hay otra crítica también al respecto que me parece muy atinada es la de Suat y Parasha que también llama a dejar de utilizar el sur global como casos de estudio ¿no? ¿por qué esto es importante? porque se perpetúan estas dinámicas de salvadores blancos de los otros que viven en estos contextos violentos en estados díscolos como amenazas a la seguridad internacional y esto tiene implicaciones éticas muy muy importantes ¿no? como estos planes los planes de acción nacional y estas misiones de para supuestamente para garantizar la paz internacional alimentan narrativas nacionalistas por ejemplo sobre fronteras pacíficas sobre estados responsables sobre mestizaje y que estamos perdiendo de vista al perpetuar estas dinámicas ¿no? y hay menos como voy de tiempo quiero dar un ejemplo bien concreto acerca de esto que sería el caso de Canadá ¿no? un caso por ejemplo Canadá es un país que ha implementado varios planes de acción nacional que ha hecho un trabajo muy extenso para implementar en general la agenda mujer, espacio y seguridad sin embargo en 2019 se publicó un reporte de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas que concluye que estas mujeres son víctimas de un genocidio y que es un genocidio que continúa entonces me parece que hay una contradicción súper fuerte y súper y muy grave en la que Canadá por un lado tiene este respaldo enorme a la agenda incluso tiene una embajadora Jacqueline O'Neill y sus propios planes de acción nacional abren espacios importantes para la sociedad civil sin embargo hay un hay un contraste muy fuerte entre lo que se hace en política exterior y lo que se entiende en política interior el gobierno canadiense se comprometió una vez que se publicó esta investigación a que en un año iba a presentar una respuesta de cómo se atendería el problema vino la COVID-19 y estamos ya en noviembre y ese plan no se ha presentado entonces no sé cuánto tiempo me queda Sandra nada si quieres un par de minutos para cerrar vale vale ok bueno ahora estoy usando el ejemplo de Canadá porque el contraste es muy evidente pero si aplicamos este lente del sistema moderno colonial de género como lo propone María Lugones vamos a encontrar muchos otros casos de mujeres que o no son vistas por este concepto de seguridad imperante en la agenda o tienen lugar digamos predeterminado una cierta función en una jerarquía de poder que la agenda en muchas ocasiones está reproduciendo ahora otra limitante del concepto de seguridad me parece que ya lo apuntaban mis colegas que seguridad no significa a veces lo mismo en ciertos contextos entre sobre todo este contraste del sur global y el norte global y el caso de América Latina me parece súper interesante es una región en la que hace un buen tiempo y afortunadamente tras los acuerdos de paz firmados en Colombia no hay propiamente una guerra sin embargo se tienen tasas de violencia súper altas las más altas del mundo y además esta violencia es estructural y tiene género y las mujeres la padecen de formas particulares entonces en México 11 mujeres son asesinadas de forma violenta todos los días y este tipo de amenazas a la seguridad de las mexicanas se escapa del contexto de la visión dominante de seguridad no del concepto de seguridad humana que eso es importante hacer la distinción pero para una visión del consejo de seguridad pues estas muertes no son una amenaza a la paz y la seguridad internacionales sin embargo yo pregunto ¿cómo se puede hablar de paz en un país con tasas de homicidio tan altas e impunidad rampante? Finalmente me parece que vale la pena revisar los contrastes del concepto de seguridad ante por supuesto la pandemia que estamos enfrentando es evidente que los estados no estaban listos para enfrentar un fenómeno de estas dimensiones que no hubo escenarios de prevención que no hubo acciones de contención efectivas que no se le dio prioridad y la pregunta también es de qué sirve tener soldados entrenados y armados para intervenir en el caso de una nueva amenaza a la seguridad internacional si el personal médico carece de recursos para salvar vidas entonces y bueno ya esto obviamente también abre la discusión acerca de los altos índices de violencia doméstica en el que se rompe este paradigma de que el espacio privado es seguro para las mujeres cuando ya nos dimos cuenta que no lo es y esto también escaparía de esa concepción tradicional y lo voy a dejar hasta ahí ya me quedé sin aire muchas gracias Ana por bueno por también este recorrido que has hecho es difícil lo sé en estos nada diez minutos apuntar tantas cuestiones pero tan interesantes destaco también de tus reflexiones pues los contrastes propios del concepto de seguridad también una reflexión que ha ido surgiendo a lo largo de las otras sesiones y también has apuntado tú no podemos olvidar el juego de poder de los países del consejo de seguridad que impiden abordar ciertas cuestiones de forma genuina y que son ellos mismos quienes perpetúan una noción de seguridad vista como decías como una reacción a una amenaza exterior y eso legitima su propio rol de proveedor de seguridad y unos mecanismos muy muy concretos pero que responden a una visión totalmente estatocentrista y que perpetúa dinámicas muy discriminadoras y desde esta también visión de hombre salvador blanco que bueno que asigna pues papeles muy concretos a ciertas regiones y a ciertos colectivos creo que todas vuestras primeras intervenciones así tienen un hilo muy conductor hemos apuntado varias de las limitaciones entonces ahora por reconducirlo también a un poco ambiente oxigenador si os parece ahora también apuntamos más a las oportunidades que este propio contexto pues pueden pueden haber ya hace décadas que se habla de la seguridad humana de enfoques alternativos a la seguridad armada y también hablamos en las otras sesiones que el concepto propio de seguridad es hoy en día de por sí restrictivo y tiene una connotación muy específica ligada a esta visión tradicional que decíamos y que esto pues impide los avances hace una noción transformadora por mucho que hayan voces que la reclaman aún así van surgiendo márgenes propositivos nuevos aportes y contextos que precisamente pueden creo que significar un acercamiento a la posibilidad de nuevas políticas de seguridad que garanticen la construcción de paz real entonces Carmen un poco si te parece seguir con el hilo que habíamos dejado suelto en relación al análisis de los extremismos violentos si nos puedes pues comentar un poco si representan un nuevo contexto para la construcción de paz ahora creo que resistirse a la securitización es no dejar que se nos apodere la seguridad sobre la paz porque no es el tipo de amenaza lo que cuenta yo puedo decir que en los años 80 durante la guerra fría que es cuando entramos el grupo de mujeres de en pie de paz en el movimiento pacifista pues la amenaza era nuclear era una amenaza nuclear y nosotras nunca trabajamos por la seguridad trabajamos por la paz y no podemos perder la paz tengo otra pega la seguridad otra crítica que viene de mi amigo nuestro querido amigo Vicente Martínez Guzmán cuando nos explicó que la etimología de seguridad viene de sinecura o sea sin cuidado es decir que ya tiene en su origen cuando nosotras desde el feminismo estamos planteando que el cuidado tiene que estar en el centro dicho esto estoy a favor de la reconceptualización de la seguridad y por eso también estoy a favor de la reconceptualización del extremismo violento y eso es lo que voy ahora a plantear porque de algún modo toda la trayectoria que podíamos haber hablado muchísimo de los 20 años para mí tengo la sensación de que ese entusiasmo todavía sirve para mujeres que si nos lo han explicado las colombianas y otras la 1325 la agenda sirve de mujeres paz y seguridad como herramienta pero hay que pasar el testigo y si ahora la generación que estáis pensáis que hay que reconceptualizar la seguridad pues se reconceptualiza pero yo sigo aferrándome a la paz bien mi mi relación con mi relación con el extremismo violento nace de un proyecto de investigación que estaba apoyado por el ICIP y la Universitat Oberta de Cataluña y que lideraba Ana María González Ramos y era las redes sociales como herramienta de lucha contra las violencias de género entonces no voy a explicar este proyecto por supuesto pero es el que me puso en contacto con una realidad la realidad nigeriana y ahí vemos la presentación que se hizo en el Palau Robert que también estuvo Sabiarnas Llorens y Tika y otras compañeras Juanma de la Universidad de Granada entonces ella es Obieze Kuesili una de las que lanzó la campaña Bring Back Our Girls ese proyecto me puso en contacto con una realidad la nigeriana en la que es muy complejo pero un grupo como Boko Haram pues está incidiendo en la realidad cotidiana de la zona de muchas poblaciones y lo viven con preocupación bien pues a partir de ahí vino la indagación sobre el extremismo violento algunas autoras piensan plantearon justamente a raíz de la 2242 que es de 2015 pero ha habido dos resoluciones posteriores que en 2019 que no se han ocupado de ese asunto pero algunas autoras han planteado si es tiempo de reabrir la conversación sobre mujeres y paz y eso significa en sus planteamientos yo aquí solo voy a dar flases porque no puedo entrar al final daré algunos artículos donde se pueden leer y hay una bibliografía etcétera hace alusión a la diversificación de contextos de violencia trabajar con la paz es trabajar contra la violencia pero hay organizaciones de mujeres que trabajan contra el extremismo violento y tenemos que pensar que la agenda de mujeres paz y seguridad es un marco conceptual es un marco jurídico es un marco de presencia internacional que estaría muy bien que se aplicara a otros contextos porque da mucha energía mucha fuerza y también una fuente de recursos importante entonces ¿por qué abordar el extremismo violento? pues no hay acuerdo en qué es el extremismo violento tampoco el terrorismo ni son lo mismo pero el caso es que las acciones del extremismo violento afectan a nuestras vidas en el norte y sur global como sea si queréis que se quita el global y por lo que ha dicho Ana que estoy de acuerdo con esa denominación pero para mí me merece mucho respeto Sara Naragi-Anderlini que es una de las que perteneció a las impulsoras de la resolución 1325 y ella es la que digamos que protagoniza e impulsa el cambio de concepto que va ligado a un cambio de estrategia no es sustituir la paz por la seguridad sino construir seguridad asumiendo estrategias de no violencia y paz mi interpretación es que el extremismo violento se sitúa en un plano profundo tenemos que reconceptualizarlo porque incluye movimientos que luego voy a poner otra diapositiva que se ve un poco mejor pero son movimientos supremacistas racistas feminicidas promotores del odio todo eso es violencia entonces ¿por qué esto tiene que escaparse de la agenda de mujeres paz y seguridad? Algunas voces señalaron desde el feminismo que se ha limitado esto lo habéis dicho también se ha limitado a los conflictos armados convencionales pero yo ya recuerdo como Tatiana Moura y Rita Santos desde Portugal ya abogaban por ampliar la aplicación de la agenda a contextos de violencia como puede ser Río de Janeiro Tatiana Moura que hizo una investigación sobre la violencia en Río de Janeiro y las últimas resoluciones a partir de la 2.4.2 pues extienden su contexto de aplicación al terrorismo y contraterrorismo entonces bueno puede ser una cooptación ahí eso no se nos escapa pero tenemos que entrar a debatirlo porque es verdad que lleva consigo un riesgo real de crear más inseguridad caer en el esencialismo de género en la gestión de conflicto guerra y seguridad para las mujeres porque los términos de la inclusión en ese contexto de aplicación ante el terrorismo han sido planteados desde instituciones de seguridad y desde los estados dominados por hombres digamos cuando las mujeres quisimos trabajar por la paz no fuimos llamadas por los estados no fue porque nos organizamos para conseguirla ahora los estados nos invitan a luchar contra el terrorismo bueno eso ya es una primera precaución ¿no? pero eso no quita para que podamos pensar por nosotras mismas y hay algunas autoras que dice las teóricas feministas han dedicado más esfuerzos a la MP a la mujer espacio y seguridad pero han prestado poca atención a estos discursos mientras los medios solo miran a las terroristas tachándolas de aberrantes por una perspectiva esencialista de todas maneras ese patrón ha ido cambiando y ya desde 2015 ha habido una relación una confluencia entre lazos por ejemplo la 2129 estableció lazos entre el trabajo de contraterrorismo y la agenda mujeres paz y seguridad la 2242 ya lo hemos dicho pero prevalecen esos riesgos de cooptación y de esencialismo y manipulación de las mujeres hay que decir que las mujeres están dentro de los grupos extremistas violentos de carácter por ejemplo yihadista y hay una literatura muy amplia que revisamos en ese proyecto una literatura sobre lo que son los hallazgos el papel de las mujeres en la prevención del extremismo violento en la promoción del extremismo violento la relación entre este extremismo violento y violencia contra mujeres y niñas la participación de las mujeres hay que decir que de 2011 a 2017 los datos son que de 244 de 434 bombas suicidas 244 fueron mujeres es decir ahí nos salimos del esencialismo de que seamos nosotras pacíficas y ellos violentos bien pero ¿cuál es nuestra posibilidad de reconceptualizar? pues hablar de extremismos violentos incluyendo supremacismo blanco tiroteos feminicidios racismos abusos gubernamentales como Bielorrusia y también ISIS y otros pero no solo ISIS y otros el extremismo sobre todo está ligado a identidad a la identidad y a la hiperconectividad virtual pero esa es nuestra capacidad que yo llamaría a la reconceptualización feminista como nos ha señalado Ana feminicidios hemos podido conocer a la que fundó nuestras hijas de regreso a casa ¿acaso eso no es violencia? es un extremismo violento que tiene que ser analizado no es una mera criminalidad entonces ¿por qué no ocuparse de esto? los tiroteos en Estados Unidos fijaos en estos de 2000 a 2017 ¿cómo sube la cifra de tiroteos? ¿acaso eso no es un ataque violento y las mujeres tenemos algo que decir con respecto a eso? hay estudios de Holmes Anderlini de Laura Segasta de Rita Segato a la que pudimos conocer en México que hay unas raíces que hay que profundizar y no esperaremos del concepto de seguridad securitizado este análisis esto lo tenemos que hacer nosotras gobernanza nosotras y nosotros hay una gobernanza negativa corrupción es una raíz agravios históricos sin resolver eso se veía en Nigeria claramente prácticas de brutalidad y abuso de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado esto lo decían también las nigerianas pero también percepción de identidad amenazada o la facilidad de las redes para construir comunidades y el género está en el centro son las tradiciones opresivas y la competencia social entre los sexos genera un tipo de extremismos violentos como es el supremacismo blanco como es la vuelta de los populismos antifeministas etcétera y el cuerpo de las mujeres como territorio del que habla Rita Segato entonces todo esto acaso no son unas violencias que podrían incorporarse a la agenda mujeres paz y seguridad no son las violencias que estamos viviendo hoy en día desde el feminismo pacifista pues lo que se critica esa estrategia contraterrorista securitizada y masculinista la visión reduccionista de las mujeres que se las quiere cooptar pues para que como madres o como esposas actúen ante sus varones el desdén por la acción de los grupos de mujeres locales la ceguera ante las capacidades de la autonomía de la acción de las mujeres el intento de cooptar la agenda pero sí que se defiende una agenda de mujeres paz y seguridad y un pensamiento y una estrategia alternativos que yo llamo de resistencia a la securitización esta es la evolución de las estrategias ante el terrorismo o sea Anderlinie ha partido del terrorismo y como no funcionan las estrategias pues ha habido una evolución y Anderlinie se sitúa en la estrategia PRIP que es proponer paz resiliencia igual pluralismo como conceptos para afrontar los extremismos violentos no puedo entrar en esto sé actualmente Sara Naragi-Anderlinie está en Londres trabaja en la London School of Economics y ella también ha promovido una red una red que es la Alianza de las Mujeres por el Liderazgo en la Seguridad y que es una red coordinada internacionalmente que apoya el trabajo de organizaciones locales que afrontan esas violencias extremas que viven en sus localidades solo os animo a conocer más de este paradigma porque no quiero extenderme y es la paz la resiliencia de las poblaciones por ejemplo con la educación con el conocimiento de la historia con el conocimiento de la religión de una perspectiva más moderada que no sea o más completa la igualdad por supuesto el pluralismo crecer en sociedades plurales todo esto puede ser un ataque digamos una erosión de los extremismos violentos y por qué no tiene que estar cubierto con los recursos las publicidades y el marco jurídico y de todo tipo de la agenda murejeres paz y seguridad pues bien voy a acabar con esto áfrica están muy extendidos organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres yo he leído a las autoras africanas y sencillamente animaros a seguir el debate y hay artículos donde lo puedo explicar un poco mejor ahora va a salir en la revista debates el extremismo violento un reto para el feminismo pacifista lo dejo aquí y sigamos el debate gracias perfecto carmen muchas gracias por estos apuntes sobre el extremismo violento y bueno y esta propuesta de ampliar su noción y en consecuencia la agenda para ser más realistas con las realidades actuales y por destacar que el género está en el centro de estas dinámicas violentas también de tu intervención me quedo con la frase de apostar por repensar la seguridad sí pero yo me sigo cerrando a la paz porque yo creo que realmente debe ser así de que esto es esencial si no nos perdemos por el camino y respecto también al apunte de cine cura del concepto de seguridad simplemente destacar una anécdota que recuerdo que hablaba con una amiga y me decía bueno sin cuidado pues quizás quiere decir sin preocupación de vivir sin estar preocupadas y entonces se cumple como una paradoja para vivir sin cuidado entendida como sin preocupaciones pues se debe politizar precisamente el cuidado y nada tenemos poquito tiempo pero recuperando pues las reflexiones que han ido surgiendo Nora creo que ahora sería muy interesante si nos pudieras resumir si tuvieras que decir qué aporta la perspectiva feminista al campo concreto de la noción de seguridad siempre desde un marco también de feminismo pacifista como lo resumirías bueno o sea primero yo creo que es importante contextualizar que precisamente esa idea dominante sobre la seguridad que explicaban Carmen y Ana también al digamos relacionada también con toda la situación del extremismo violento etcétera lo que hace es asumir que la seguridad es un valor que sólo puede crecer a costa de los derechos y la paz que es un precio justo a pagar por nuestra protección y eso responde a una visión como muy propia precisamente de esa retórica securitaria que contrapone seguridad y libertad y que además concibe las violencias sólo cuando éstas suceden de forma visible y espectacular en el espacio público o cuando amenazan al Estado y lo que nos aportan las teorías feministas sobre seguridad es todo lo contrario es esa visión cotidiana estructural radical en el sentido de ir a la raíz y a la estructura sobre la seguridad y la inseguridad que no aborda las violencias como fenómenos aislados que no tienen causa ni tienen contexto sino como un continuo que vincula pues las violencias que se dan y las experiencias de inseguridad que se dan en el ámbito doméstico en el seno de la comunidad en el Estado en el ámbito global en este hilo continuo ese análisis digamos esa propuesta ha sido históricamente obviada de la seguridad como campo de estudio y por lo tanto no se ponían no se ponían el foco en las relaciones de poder y subordinación que existen entre hombres y mujeres y que determinan también esas experiencias de inseguridad y que condicionan absolutamente nuestra comprensión sobre nuestra propia vulnerabilidad eso no implica que la seguridad en su concepción tradicional sea neutral en términos de género todo lo contrario primero porque la militarización que impulsa esta concepción como decíamos antes requiere una división sexual de los roles muy estricta en el que los hombres son salvadores y las mujeres son víctimas y asumen el cuidado también y cuando ha sido funcional por otra parte a sus estrategias e intereses se ha utilizado el discurso sobre los derechos de las mujeres para que no tenían nada digamos de empoderadoras y que no pretendían una mejora en los derechos de las mujeres como ha sido la invasión de Afganistán que es como el caso más conocido y que todas tenemos en la cabeza pero también hay otros y además esta visión feminista problematiza el concepto dominante de seguridad militar o de seguridad militarizada pero sobre todo lo que busca es transformar cómo funcionan las estructuras de poder y de opresión de género que dan lugar a las violencias y las inseguridades y esto no solo es crítico con la seguridad militar sino que también puede chocar con otras corrientes que también proponen visiones mucho más abiertas y mucho más integrales sobre la seguridad como puede ser la seguridad humana pero que al no tener esta visión radical al no visibilizar estas estructuras de poder que al final subyacen a todo ese tipo de desigualdades y de violencias pues han podido dejarse arrastrar como dice Carlos Pérez de Arniño o instrumentalizar en algunos momentos por ejemplo en marcos como la guerra global contra el terror o en cierta manera también puede estar pasando la lucha contra el extremismo violento cuando se acaba desnudando de su contenido transformador y se acaba utilizando para justificar pues políticas ligadas al final a intereses de seguridad nacional y luego el feminismo también les confronta a todo el resto de teorías la ceguera de género la pretendida universalidad que se esconde bajo el término humano que invisibiliza pues las experiencias y las voces ¿no? de todo el resto de identidades que no son la masculina hegemónica y también pues confronta esta cierta connivencia o no oposición frontal al traslado de problemas o de conflictos políticos que son políticos que tienen una solución y una raíz política a la agenda de seguridad lo que llamamos securitización y al hilo de lo que decía Carmen de resistirse a la securitización para muchas feministas muchas teóricas feministas y muchas activistas eso conlleva también a enfrentarse a la expansión de poderes del Estado y a una mayor penetración e intervención del Estado y de sus estructuras en las dinámicas colectivas pero también en cada una de nosotras que eso también forma parte de esta dinámica securitizadora securitaria como se le quiera llamar y que es una dinámica que no solo se legitima desde posiciones tradicionales o reaccionarias sino que tiene una amplia aceptación y que conflictúa pues con una visión más transformadora o más radical de la visión feminista sobre la seguridad o sobre relaciones internacionales que cuestiona el rol del Estado como protector y yo creo que esto es central dentro de algunas teorías feministas dentro de las teorías feministas existen miradas muy divergentes en cuanto a cómo se abordan la violencia y la inseguridad y también sobre la relación que se establece con el Estado pero también hay críticas a este rol por el hecho de que es un actor que puede y suele contribuir a generar y a perpetuar desigualdades que pueden llevar acciones pues que revierta de forma negativa en las vidas y en las experiencias de inseguridad de las personas en general de las mujeres en particular y especialmente de aquellas que forman parte de grupos sociales étnicos religiosos etcétera consideran como potencialmente amenazantes y que en este sentido muchos de ellos forman parte de las estrategias también contra el extremismo violento contra la radicalización según pues se le llama según digamos el paradigma un poco más o menos transformador entonces muchos movimientos de mujeres sobre todo mujeres racializadas pero también de lesbianas gays bisexuales o trans viven un debate en el seno de sus luchas etcétera sobre hasta qué punto es pertinente que la respuesta a la inseguridad la inhabitabilidad de sus vidas como sujetos atravesados por el género pero también por muchas otras cosas sea securitaria porque al final delegar en el estado la obligación de responder a la amenaza que tú estás sufriendo cuando los estados están fuertemente masculinizados como decía son androcéntricos como decía Ana también que están defendiendo los intereses de una élite política de clase económica racial etcétera muy concreta y que muchas veces acaban problematizando especialmente en el contexto actual los derechos sexuales y de género o sea le vas a pedir a un estado que defiende que no solo tiene un accionar machista sino que defiende abiertamente discursos machistas que proteja tus derechos o que haga tu vida más segura y más habitable desde una perspectiva un poco transformadora pues es evidente que no y eso además son estados que responden a los retos de seguridad de forma punitiva de forma carcelaria mediante políticas carcelarias que al final lo dejan de ser un instrumento generador de inseguridades y con un sesgo de clase género y raza muy concreto y que castiga en especial a ciertas poblaciones que responden a ciertos estereotipos y patrones entonces pues es importante igual también enfrentarse a la dessecurización problematizando esa acción de los estados y advirtiendo contra las acciones que pueden tener como consecuencia fortalecer esos mecanismos de seguridad seguritarios del estado que luego pues van a ser aplicados contra determinados grupos o contra la seguridad de las mujeres de determinadas comunidades pues lo que nos puede suceder también con la 1325 en el caso de la lucha contra el extremismo violento pues es cierto que es una problemática que vamos allá de los conflictos armados y que puede ser muy interesante abordar desde una perspectiva feminista y de paz pero también hay un riesgo de que se aproveche nuestro rol de facilitadoras y mediadoras en las comunidades no para trabajar esas violencias y esas desigualdades que alimentan el extremismo sino para vigilar y para reforzar estereotipos que no dejan de desempoderar y violentar a mujeres de esas comunidades que ya sufren una discriminación previa entonces se instrumentaliza la participación política pues al servicio de una dinámica que es buena igual es buena para mí y mala para otra pero estoy con Carmen y de hecho es algo sobre lo que hablamos bastante en WILF que al final la clave no dejan de ser la prevención y como nos responsabilizamos de forma colectiva del cuidado le llamemos paz o le llamemos seguridad muy bien Nora muchas gracias yo creo que se puede resumir de que las aportaciones feministas vendrían pues como decías el cuestionamiento del rol del estado como protector porque es también generador de inseguridades y vulnerador este continuum de las violencias que es esencial para abordarlas y como no se pueden desligar de las propias estructuras de poder de las propias jerarquías esto lo ligaría un poco con la pregunta que te haría Ana hablábamos de en una de las sesiones anteriores de la necesidad de vincular agendas transformadoras para avanzar conjuntamente dentro de los sistemas de organización social opresores actuales como son el patriarcado el militarismo el capitalismo y el colonialismo entonces cómo incorporar esta visión orgánica una que realmente sea interseccional e integradora de estos planteamientos alternativos y lo ligo con la primera pregunta del público que yo creo que lo puedes resumir conjuntamente nos preguntan cómo puede hacer política exterior el norte global sin caer en el rol de salvador blanco si tienes en mente alguna buena práctica o algunas pinceladas en ese sentido gracias ok muchas gracias por ambas preguntas efectivamente creo que se relaciona con la respuesta que tengo pensado dar a ver creo que para sobre contextos más allá de la noción tradicional de conflicto armado como hemos estado discutiendo cómo incorporar una visión interseccional y decolonial yo creo que igual voy a dar una respuesta no muy ortodoxa pero creo que hay que empezar desde aquí hay que empezar con una hay que hacer una muy posiblemente y quizás ojalá muy incómoda reflexión acerca de la posicionalidad que se ejerce hay que pensar en todas las aristas que intersectan en nuestra construcción de identidad de dónde vienen y cómo operan en ciertos contextos o sea habiendo dicho esto la verdad es que cuando vi que probablemente me tocaba contestar estas preguntas sobre estos conceptos la verdad es que uno se pone nervioso yo como investigadora feminista y que trabajo en temas de seguridad bueno efectivamente soy parte de voces minorizadas en ciertos contextos pero en otros contextos también tengo que decir que bueno soy una mujer cisgénero soy mestiza soy incluso blanca de un país que a la fecha continúa excluyendo mujeres afrodescendientes indígenas con alguna discapacidad queer y todo lo que salga de esta heteronormatividad mestiza guión blanca mexicana entonces personalmente me parece que no es un ejercicio de baladí hacer hacer esta reflexión para hablar de interseccionalidad o de colonialismo porque si uno no lo hace me parece que se corre el peligro y estoy hablando de persona pero luego se puede aplicar a políticas públicas etcétera es que si no se vacía de significado y yo traigo con la colación varias críticas que se han hecho a académicas activistas funcionarias políticas en su mayoría blancas y de países del llamado norte global que a veces se apropian del concepto de interseccionalidad o incluso de identidades para construir carreras para obtener beneficios personales y por supuesto eso es violencia y coincido con Carmen en el fondo si la idea es eliminar esas violencias pues uno tiene que empezar con procurar no perpetuarlas entonces en el contexto de la de la implementación o de la reflexión que es lo que estamos tratando de hacer aquí sobre la agenda mujeres paz y seguridad me parece que es un ejercicio indispensable vaya que si estamos hablando que es feminista pues es interseccional o no lo es y por ende es decolonial o no lo es porque entonces ese feminismo que no que pretendería hacerle oídos sordos de estas preguntas sería cómplice de perpetuar dinámicas de poder que están diseñadas para excluir a algunas mujeres no a mujeres racializadas como decía Nora o que no se les considera parte de estos grandes proyectos de esta donación entonces ¿cómo incorporas una visión interseccional? pues yo creo que uno empieza desde aquí y bueno por ello mismo también no sé si yo tengo la mejor respuesta a esta pregunta seguramente no y lo que les quería compartir simplemente algunas propuestas que que he hecho anteriormente y más bien creo que a veces lo importante en estos casos es no asumir que uno tiene esas respuestas y quizás callarse y escuchar sobre todo de las mujeres que uno pretende que va a ir a rescatar realmente porque el trabajo se está haciendo el trabajo ya se hace y se hace incluso antes de que la agenda existiera pero a veces que uno no no escucha y a veces los países tampoco lo están escuchando porque como dije puede servir a ciertos fines de agendas propias entonces tengo o sea son dos dos propuestas así muy general que me parece que sería interesante que la agenda revisara y que quizás se incorporara y como bien dijo Nora las mujeres no pueden ser vistas solo desde el alente de género entonces creo que aquí juegan un papel muy importante las organizaciones de la sociedad civil como bien escuchamos en la exposición de Carmen que por supuesto fueron fundamentales para la resolución del 1325 y desde mi punto de vista el mérito de la resolución realmente está en el trabajo que hicieron todas ellas a través de décadas claro que obviamente hubo un momento un político que se construyó por ahí con la representación de Namibia todo eso fue muy importante pero a la fecha la sociedad civil de pronto no se les reconoce y se les margina y se les subestima en muchos planes de acción nacional ni siquiera las mencionan entonces me parece que esto es muy importante resaltar porque en los países en donde más se necesita su trabajo y su visión y que ellas sean dueñas de la agenda a veces es donde son más vulnerables donde son más perseguidas y bueno hay ejemplos muchísimos en los últimos años de asesinatos de encarcelamientos podemos pensar en la activista saudí Luhain Al-Hatlul perdón si no pronuncio bien Berta Cáceres en Honduras la persecución de defensores de derechos humanos es un crimen global continuo y desde mi punto de vista una amenaza central para la agenda de mujeres paz y seguridad otra área relevante que creo que sería interesante explorar es incorporar el trabajo de periodistas darles digamos un papel más protagónico y por qué porque me parece que hay dos cuestiones aquí por un lado las historias feministas todavía se marcan como cuestiones de mujeres no de justicia y el periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo en muchos países y al final son de pronto ellas las que están también al frente de esta amenaza de estos líderes autoritarios y me parece que sería interesante construir alianzas con ellos y por supuesto estoy pensando no en estos grandes consorcios de medios estoy pensando en periodismo de investigación empezando en pequeños periódicos radios comunitarias y además retomando una de las ideas que puso Carmen que estamos viviendo en una época de desinformación en la que la ciencia y la evidencia se está dejando de lado entonces me parece que es súper importante que se contextualicen estas amenazas con respecto a la agenda y bueno también hay que decir y con esto espero empezar a cerrar mi intervención para escuchar más sus preguntas si no nos quedamos sin tiempo es que bueno un punto importante es que la verdad que la resolución está muy bien diagnosticada ha habido un montón de análisis se han identificado muchos problemas desafíos se han brindado soluciones y hay algunos analistas prominentes que han dicho que bueno las tensiones inherentes en la agenda son tales que es imposible que tome un giro radical y que es decir que no hay no hay incentivos suficientes para que sea para que tengamos sea un detonante de un cambio de paradigma profundo yo sinceramente creo y también hago eco de las colegas que están aquí conmigo espero no se estén de acuerdo pero a mí me parece Carmen lo mencionó que la agenda es un marco es una especie de pivote para continuar nombrando esas persistencias y adaptaciones del patriarcado y creo que sí hay evidencia de que desde un ámbito no estatal se puede redefinir el concepto se puede hablar de no violencias y porque de lo contrario y como se ha criticado constantemente dejar a algunas mujeres en puestos de tomas de decisiones que está bien seguir haciendo un pequeño precio pagar a cambio de que el sistema permanezca esencialmente inalterado y la evidencia de los últimos años muestra que no todas las mujeres estamos más seguras y sin embargo la lucha estos esfuerzos preceden a la propia agenda las semillas de la 1325 se plantaron previo a los albores de la sociedad de naciones que es la organización antecesora de las naciones unidas y esto por supuesto pensando en Wilt entonces no se trata creo yo de esperar puntos de inflexión o una crisis de violencia o una guerra ni el propio aniversario de la resolución que es lo que estamos conmemorando y que estamos celebrando yo creo que hay que tener en cuenta que esto vaya es que no podemos parar entonces lo voy a dejar ahí y espero preguntas y que continúe la discusión muchas gracias Ana me gustaría destacar esto que decías precisamente de las reflexiones incómodas porque sin un diálogo con una misma pues difícilmente hay diálogos con las otras y nada también me gustaría destacar esto que decías de que sí que nos hemos hecho mucha reflexión en torno a las limitaciones de la agenda de los retos pero que no tenemos que perder de su caracterización también como una gran herramienta de que es un marco y que esto nos ayuda muchísimo a avanzar y no nos tenemos que ofuscar en siempre de las mejoras que son un horizonte pero ser conscientes de las grandes oportunidades que tenemos en este sentido también recuerdo que Madeline Reis de Wilf en la primera sesión reflexionaba de que el del salto que ha dado la resolución 2467 de 2019 de pasar de la necesidad de seguridad que decía ella a la necesidad de derechos humanos y eso hacía pensar sobre cómo no se ha conseguido que en la reivindicación de las nuevas políticas de seguridad cambien los referentes de autoridad y que tenga precisamente la base de los derechos humanos y los fundamentos pacifistas entonces yo creo que en este sentido Xavier Masjuren pregunta por el chat él dice trabajamos por la paz y precisamente por eso queremos promover otros paradigmas de seguridad para mí esta es la relación entre paz y seguridad esa interrelación que decía Carmen pero para vosotras entonces nada tenemos cuatro minutos para cerrar la sesión no sé si os parece en una línea que yo creo que también resume este debate interno y compartido que hemos tenido si podríais decir vosotras cómo veis este equilibrio entre paz y seguridad si os parece hacemos Carmen Nora y Ana en el mismo orden que hemos ido veniendo haciendo micrófono muy breve yo creo que esto es un es como un escenario un universo y cada una que trabaje en lo que le sale más cercano más directo debate con uno misma con una misma con las organizaciones locales etcétera y sencillamente lo que no nos dejemos arrebatar esta herramienta y trabajemos por la paz seguridad seguridad paz pero por la paz no olvidemos la paz eso es lo que yo tengo que decir sí para mí al final la paz es la ausencia de violencias y la justicia y la libertad en general pero la seguridad es algo mucho más reducido es la certidumbre es la gestión de la vulnerabilidad humana no deja de ser eso sí yo creo que con todas las tensiones como lo abordamos me parece que hay espacio para pensar para reflexionar y para pensar creativamente cómo se puede hacer ciertas incidencias realmente radicales y yo creo que el espacio está ahí para pensar desde varios niveles desde lo personal hasta lo internacional este sí y eso perfecto habéis sido muy breves muy claras y fantástico sí 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 cuando también todo fluye pues todo se conecta genial todo fluye y no vamos a alargar ya cerramos pero tenemos una última pregunta nos dicen hoy en día internacional de los derechos de la infancia y siendo la agenda de mujeres paz y seguridad destinataria además de las mujeres las niñas ¿qué avances significativos han encontrado en concreto en la infancia en contextos de países en conflicto? no sé si alguna de vosotras podía responder rápidamente diciendo tres pinceladas ¿alguien te anima? no sé si Ana igual tú que lo igual lo tienes más para mí la infancia está muy lejana quiero decir pero hay unicef hay cantidad de propuestas y así y una de las propuestas que sí se puede ofrecer es que ayer hoy era el día de la infancia o ayer pero ayer era el día de los derechos a saneamiento y bueno pues yo puedo decir que se ha propuesto desde la relatoría el relator el relator de Naciones Unidas para los derechos de agua y saneamiento que no se corte el agua para a las poblaciones vulnerables punto eso los niños y las niñas pues es fundamental no les podemos enseñar que se laven las manos y luego cortarles el agua porque no pueden pagar es una cosa muy concreta pero es lo que se me ocurre yo creo que bueno lo que yo he notado es que sí hay también una una descomposición de este concepto de la infancia como también solo sujetos de víctimas y recordemos esta frase de Cynthia en la que ponía women and children como estos dos dos sujetos que solamente estás juntos exactamente porque ellos son como las víctimas y así pasa porque las guerras son así y ellos van a ser siempre las víctimas y son sujetos de las decisiones que se toman desde este lado entonces me parece que al mismo tiempo que se rompe ese concepto las mujeres también son agentes y que se problematiza también el tema de infancia creo que ha tenido una evolución similar y también sería muy interesante y también ha habido y creo que eso también se tendría que debatir así como hay una securitización de los temas de mujeres y seguridad y una instrumentalización de pronto también las niñas como tal el concepto y hay un montón de literatura al respecto también se ha utilizado como una especie de llave mágica o de solución mágica hay que invertir en la niña este concepto bien abstracto y de ahí se va a solucionar todo lo demás y creo que eso también requiere muchísima reflexión también hay dinámicas de poder norte-sur que se reproducen y creo que es un espacio también interesante pero bueno nos quedamos en tiempo ojalá en otra ocasión podamos platicar sobre esos temas muchas gracias por estos apuntes y eso me hacía pensar también que en algo que se ha repetido mucho a lo largo de este ciclo es la importancia y el peso discursivo de las palabras que no son para nada neutrales y tanto niñas y mujeres siempre vistas como grupos vulnerables en lugar de grupos vulnerabilizados en el sentido de que si tenemos una vulnerabilidad innata el problema es que hay vulnerabilidades pues construidas y que el problema es el desequilibrio de poder de la gestión de la vulnerabilidad pues sin más debo cerrar esta sesión muchas gracias a todas por vuestras siempre excelentes reflexiones ha sido un placer poder participar de orientar un poco este diálogo con todas vosotras creo que estaríamos horas debatiendo de cada una de las cuestiones y aunque tengamos que cerrar ahora esto por supuesto no significa que no continuemos os recuerdo que podéis recuperar las tres sesiones del ciclo en nuestros canales de youtube tanto en español como en inglés y también aprovecho la ocasión para comentarles que de hecho desde el ICIP estamos preparando un monográfico de nuestra revista por la paz sobre seguridad feminista en que tenemos el placer de contar con la participación de Ana Velasco y Nora Miralles y se publicará en las próximas semanas y estoy convencida que de todas estas sesiones y apuntes aunque sean virtualmente pues se construye reflexión y un impulso colectivo que es la base de todo avance o cambio y sea como sea a veces pues cuesta mucho sobreponerse a las dificultades impedimentos que vamos señalando y de lograr un cambio estructural real pero no hay que perder de vista la luz que yo creo que eso nos ha permitido avanzar muy rápidamente también por mucho que quede camino por recorrer y que siempre acompañadas todo es siempre más esperanzador así que traslado el agradecimiento de cada una de las entidades organizaciones del ciclo a cada una de vosotras tanto participantes y público nada más cuídense todas muchísimo en estos tiempos de incertidumbre y hasta muy pronto adiós muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego chao gracias hasta pronto hasta pronto adiós Ana adiós Sandra adiós un placer un fin de semana igualmente adiós Gracias.